Hola, bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar el resumen de los últimos pagos que hemos recibido han sido tres pagos de tres negocios en los cuales hemos obtenido dinero por realizar diferentes tareas y sin tener que invertir y sin tener que poner nada de nuestro bolsillo, es decir, puras ganancias sin necesidad de pagar es decir, sin tener que comprar una membresía, sin tener que abonar nada, es decir, completamente gratis son negocios que forman parte de mi blog LlenaTusBolsillos.com donde os recomiendo estar atentos a cualquier publicación que vayamos realizando porque cualquier prueba de pago, cualquier nuevo negocio que incluyamos además tenemos una guía completa para negocios para tu país aquí arriba donde aparece en todos los países de Centroamérica y Latinoamérica, incluido también tenemos a España pincháis en vuestra bandera y tenéis disponibles todos los negocios en los que podéis registraros sin ningún tipo de limitación ni restricción y bueno, vamos al contenido del vídeo que son los últimos pagos que hemos recibido en Llena Tus Bolsillos el primer pago se trata de XtAserFast, es un negocio de rublos donde básicamente enlazamos nuestra cuenta a nuestro navegador ya sea Chrome o Firefox y automáticamente salen unos banners y publicidades que nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada simplemente nos sale el aviso y el anuncio, le damos a aceptar y si es el banner sale automáticamente y no tenemos que hacer absolutamente nada, ganancias prácticamente pasivas y el pago que tenemos aquí es de 300 rublos son pagos que realizan de 100 en 100 y podemos realizar cada 24 horas pero como podéis estar viendo pagan el completo, nos solicitamos 100 y recibimos 100 aquí tenéis el historial de pagos de XtAserFast y aquí a la derecha tenemos, perdón, aquí abajo tenemos los pagos Empire como podéis ver es un negocio que funciona perfectamente y donde se obtienen buenos ingresos los rublos es una muy buena forma porque desde 1 o 2 rublos vamos a poder retirar sin ningún tipo de problema y además siempre en Empire con páginas de rublos como XtAserFast los pagos son instantáneos pueden tardar unos poquitos minutos pero normalmente son prácticamente instantáneos el negocio lo tenemos aquí y además como he dicho simplemente tenemos que descargar la extensión la enlazamos a nuestro navegador, la extensión es esta de aquí como podéis ver yo ya tengo 198 rublos más para poder retirar y aquí abajo nos dice lo que hemos ganado ese día, los anuncios que hemos visto de banner y los anuncios que hemos visto que nos han saltado a través de pestañas en el navegador bueno pues en este caso además tenemos otra sección aquí en tareas que si os aparece en ruso le dais botón derecho a traducir al español y son vídeos de YouTube donde nosotros por ver en este caso este vídeo de 15 segundos ganamos 0,021 le damos aquí, le damos aquí a play y nos aparece el contador que va bajando hasta 0 en el momento que baja a 0 ya podremos solicitar el crédito de este vídeo a través de un sencillo captcha que voy a explicar un poco en qué consiste, simplemente es marcar el dibujo que aparece aquí a la derecha tenemos segundos disponibles para hacerlo, si se gastan tendríamos que volver a empezar de 0 el vídeo y tenemos que buscar este dibujo, a veces aparece un poco escondido le pulsamos, le damos a confirmar y se acredita nos vamos aquí otra vez y haríamos los siguientes vídeos igual esto es recomendable pasarse una o dos veces al día porque aparecerán nuevos vídeos vale, pues esta es la primera página que quería enseñaros, este pago de 300 rubros de EASERFAST el segundo es Berubi, que hemos recibido 97,52€ en Paypal es una página de cashback donde nosotros ganamos dinero haciendo compras o invitando a gente que haga compras a través de internet esto que significa, que ganaremos un porcentaje fijo o una cantidad en concreto que se irá directamente a nuestra cuenta no es que nosotros nos hagan descuento las compras, no, simplemente nos va a nuestra cuenta de Berubi y se nos va el saldo y como podéis ver, nos han pagado íntegramente 97,52€ aquí tenemos la página, veis que yo ya tendría por ejemplo aquí ya 41,85€ para retirar deciros una cosa con esta página, que todos los saldos se acreditan a su balance pero no instantáneamente, hay un periodo de tiempo de unos 30 días más o menos dependiendo del tipo de oferta y del cashback que sea, puede tardar un poquito más por ejemplo, nos vamos aquí a saldo y veréis que de los 41, yo ahora mismo tengo 24,22€ para poder retirar que por cierto, a partir de 1€ se puede retirar en esta página y luego tenemos para confirmar el 17,63€ si vamos a este botón, aquí nos explica un poco el tema de los saldos por confirmar en qué consiste y cuánto puede tardar, en cada apartado nos dice cómo funciona el tema del cashback si nosotros nos vamos aquí a compras o viajes o ofertas tendremos tiendas que para comprar o invitar a gente que haga compras en estas tiendas nos van a dar estos porcentajes aquí que en el saldo aparece en 1 o 2 días si hacemos una compra en Nike o en Sunto, Decathlon, Axix nos van a pagar estas cantidades hay ciertos requisitos, para ello nos damos aquí a más información y aquí en más información nos dice qué tipo de productos, qué tipo de compras y qué porcentaje nos dan aquí nos dice que para poder recibir el cashback, tanto si nosotros lo hacemos como si lo hacen otras personas a través de nuestro enlace, tendría que entrar a través del botón de visitar si no, no contaría el cashback luego tenemos otra opción, otra opción que trata en ofertas, en visitas en ofertas y en visitas tenemos visitas o búsquedas a través de Yahoo tenemos propuestas que nos pagan 1 céntimo buscador, son 10 búsquedas a más o menos 1 céntimo cada búsqueda 10 búsquedas al día búsquedas con web Berubi, 3 búsquedas al día y búsqueda con patrocinio Blog Berubi, otras 10 búsquedas es decir, tenemos unas 23 búsquedas al día que nos pagan en torno a 1 céntimo por cada búsqueda por aquí lo mismo y lo mismo y esto es en automático no sé si en Latinoamérica, en países de Latinoamérica existe esta opción dentro de Berubi si no tenéis la opción de cashback que si conocéis a gente que utilice un company a través de internet además les pueden salir cupones o descuentos o ofertas especiales si lo hacen a través de Berubi así que es una buena opción si tenéis a gente o conocidos, familiares, amigos que hagan compras a través de tiendas online y pasamos al último pago recibido que es Isense Isense va a ser ya prácticamente un clásico todos los meses tenemos un pago de 100 y de 50 a través de Paypal que recibimos sin ningún tipo de comisión podemos retirar tanto en euros como en dólares y luego tenemos otras formas de retiro pero lo importante es este Paypal que desde que entró Isense en funcionamiento pues se incluyeron Paypal de nuevo y es una muy buena noticia ahí como podéis ver es una de las mejores páginas que existen actualmente para conseguir ingresos a través de internet y como conseguimos ingresos a través de encuestas aquí tenemos la página veis aquí para que no nos estuéis mintiendo aquí tenemos ahora un saldo de 33 dólares pero en el total desde 2016 he conseguido prácticamente 3.000 dólares en ganancias dentro de ClickSense barra Isense que han sido las dos páginas que han ido funcionando bueno, que sea la misma página pero con diferente nombre o diferentes administradores que he podido ganar desde ese año nosotros tenemos la opción de Paid Surveys aquí en Paid Surveys tenemos todas las encuestas disponibles del día además tendría una de 43 dólares por 6 minutos 78 centavos 20 minutos y 4 centavos 27 aquí puede variar luego tenemos otra opción que es Dailish que tenemos a través de los paneles PNAP Labs y Paid Surveys en Paid Surveys por ejemplo tenemos encuestas que si no hacemos si no las podemos completar porque los cupos están llenos o no damos el perfil nos pueden recompensar con unos pocos séptimos de recompensa y esto nos puede venir bien para otra cosa que hablaremos un poco más adelante y luego el panel CPX que tenemos aquí una encuesta de 53 céntimos por 10 minutos y cada los días hay muchísimas encuestas al día así que es una de las mejores opciones y lo que os he explicado si nos vamos aquí al panel principal aquí a la derecha tenemos el Daily Check Loan Bonus donde nosotros hacemos dos encuestas al día y nos pagan el 12% más si tenemos una hora al día mínimo la extensión de Isensei que es esta de aquí no sé si la podéis ver y cumplir esto tres días seguidos creo que hasta un 16% de todo lo que ganemos es decir, si nosotros ganamos un euro a razón de un euro ganamos el 16% de ese dólar si ganamos tres a razón de esos tres a mayor cantidad, mayor es el porcentaje y podéis ver que yo consigo un extra de más de 300 dólares solo en Daily Check Loan Bonus que es decir, no te pagan por hacer encuestas sino por las encuestas que has hecho de por sí ya te pagan un extra más y como podéis ver estos tres negocios funcionan perfectamente están pagando, son recomendables y tenéis que estar registrados para poder empezar a ganar dinero en internet totalmente gratis, sin inversión sin restricciones ni limitaciones y desde aquí toda la información de los mejores negocios que nos han pagado este mes tres pocos que están bastante bien que recomendamos desde Llena Tus Bolsillos y que espero que os hayan ayudado a conocer y a confirmar que estas páginas funcionan bien les recuerdo, llenatusbolsillos.com entrar, mi página web actualizamos con mucha información nuevas páginas que vamos recomendando recordad el buscador de negocios online donde tenéis la bandera de vuestro país para ver toda la información y nos vamos viendo en más vídeos aquí en el canal de Llena Tus Bolsillos suscríbete y dale a la campana para estar notificado con más vídeos como este adiós